Bien, y vamos a hablar también con respecto a la Semana Santa de otra costumbre que tiene que ver con la gastronomía, lo que se come, roscas de Pascua, también los pescados, y hemos consultado con comerciantes de cada uno de estos rubros para conocer acerca de las ventas y fundamentalmente los precios de cada uno de estos productos. En las panaderías ya hace unos cuantos días que vienen preparándose, nosotros arrancamos esta semana con las roscas, así que, bueno, esperando con este producto que es tan buscado en esta temporada, un producto tan estacional como son las roscas, y bueno, preparándonos de la mejor manera como siempre, tratando de llevar lo mejor que sabemos hacer para nuestra gente, para nuestro público. Bueno, ¿cuál será el precio aproximado de estas roscas? Y bueno, acá en la panadería va a rondar entre los 1.300 y 1.500 pesos, dependiendo del tipo de rosca que sea, y bueno, más o menos por ese precio están también en otros lugares, inclusive un poquito más bajo, o también un poco más. Siempre depende de qué tipo de rosca es, nosotros hacemos una rosca con masa madre, bien estacionada, con buena fermentación y demás, y eso, bueno, lleva su proceso, su tiempo, su técnica y por eso sus costos también. ¿Cuánto salía la rosca en el año pasado a comparación de lo que sale ahora? Y mira, la rosca siempre ronda alrededor de lo que vale la docena de facturas, así que del año pasado, del año pasado de Reyes, ahora, tenés más o menos, habrá aumentado un 20% de lo que es Reyes hasta ahora. ¿El año pasado recuerda aproximadamente el precio? ¿Cree que aumentó mucho? Sí, como todo, digamos que va aumentando, nosotros en un año habremos tenido bastantes aumentos, habremos estado en un año en un aumento del 60 al 80% seguramente, pero siempre más o menos cercano a lo que fue el aumento de la inflación en un año, así que sí, hay un incremento, pero como todo, viste, se va viendo, la gente lo va notando en su bolsillo todo el tiempo. Bueno, ¿la gente puede encargar estas roscas? ¿Es necesario o solamente puede acercarse y comprarlas? No, no, nosotros trabajamos de manera que tenemos, cuando arrancamos a hacer, tenemos siempre una demanda pensando en nuestro público, la gente se acerca y lo ve y lo lleva. Entonces, ¿a partir de cuándo podremos venir a buscarlas? Y seguramente a partir de este viernes, sábado, ya vamos a tener disponibles roscas para nuestra gente. Bueno, nosotros acá, en este local, estamos manejando mucho todo lo que es filet de merluza, merluza rebozada, tenemos zurubí, tenemos algunas piezas también, sábado, boga, pero básicamente lo que más la gente consume en este momento, en este momento del año, digamos, es filet de merluza y lomo de atún. ¿Nos podría comentar un poco los precios? Sí, el filet de merluza está a 1.300 pesos, el lomo de atún está a 1.400 y la merluza rebozada está a 2.200 pesos. ¿Se vende pescado como se vendía antes o el consumo ya es cada vez menos? No, se vende, se vende todo el año, realmente se vende todo el año. La gente está intentando consumir más sano, digamos. Por eso también nosotros acá vendemos medallones, muchos medallones de verdura, tenemos también tartas veganas y demás, que la gente consume bastante, va mucho por el lado de la salud. Es otra opción también para lo que se acerca ahora, ¿no? Es una opción súper válida, la gente lo viene a buscar, viene a buscar por esta etapa y esperemos que quede algún remanente para después, digamos. Pero no, sí, la verdad que se vende, básicamente merluza y lomo de atún se vende todo el año. Los medallones también son una opción, ya es un producto precocido, es completamente distinto, es elaborado. De todas las opciones que nosotros tenemos en pescado, lo que más se vende es el medallón de merluza, que viene con espinaca y queso. Es un medallón que viene con una proporción bastante buena, que le da textura al medallón, le da textura al medallón y absorbe un poquito el sabor fuerte de la merluza. Entonces lo pueden comer los chicos y demás.